Ay, tra la 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 y viniendo del llano adentro Me encontré con un peguero, en su cinto un buen machete Y en un caballo cerrero Su estirpe era de cantante por la forma del sombrero Como ya era de noche Y yo un hombre parrandero Lo invité a tomar un trago a ver si mordí el anzuelo Me dijo claro y raspado Con su lenguaje llanero Que a nadie había despreciado aun siendo forastero Luego lo invité a un careo Para ver si era ligero Con su verso relancino bien dicho y con mucho enmero Me dijo yo soy campeón Y a pesar de ser veguero También en composición soy excelente complero Te dije yo bailo al son Que me toque el maraquero Y a las primeras de cambio Lo llevé al atolladero Y a las primeras de cambio Música 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 Música